¿Qué tal amigos? Perdonad el retraso, pero vamos a realizar el sorteo del cheque de Amazon. Como os dije, teníamos un cheque de Amazon 10€ que va a sortear entre todos los que pusisteis en el comentario de quiero el cheque y aceptasteis el tiempo, importante aceptar el tiempo, está casi por aquí jugando. Pues eso, que vamos a hacer el sorteo ahora, igual que siempre. Lo grabaremos por aquí, grabaré también con la pantalla como lo voy haciendo, para que veáis que somos claros y transparentes, ¿vale? Así que vamos a grabarlo y a ver quién es el ganador. La suerte está hechada, señores. Pues sin más dilación, como diría aquel, que bien hablo, ¿eh? Vamos a hacerlo, ¿vale chicos? Mira, aquí tenemos un Excel, con todos los nombres de los que habéis participado. Como siempre, vamos a coger el buscador, ¿vale? Generador... Vamos a generar dos números aleatorios. En este caso, como sois 32, los participantes, que poquitos, ¿no? Bueno, da igual. Pondremos que genere dos números entre el 1 y el 32. Y le voy a dar a enviar y lo que salga y lo que salga el número será el ganador. Pongo dos por si no me reclamáis el cheque. De igual manera, necesito que me reclaméis el cheque por email o pongáis algún comentario en el... en las notas del vídeo. ¿Por qué? Porque yo no lo puedo... no tengo los nombres y no lo puedo enviar. Entonces, de esta manera, nos ponemos en contacto por email y yo te pido el código para que tú tengas el código de... de... para usarlo en Amazon los 10 euros, ¿vale? Vamos a darle a enviar. Venga, ya ha generado el 6 y el 17. Entonces, el 6 va a ser... Para, 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 para... Antonio Per, ¿vale? Que sería el que hubiese ganado y el 17, Raúl Díaz como suplente por si Antonio no nos lo reclama. Oye, me mola a mí traer sorteitos a... a esto del canal, ¿eh? A ver qué se nos ocurre... ¡Oye! Las pelotas de Cassia, ¿eh? A ver qué más se nos ocurre para traer. Estamos hablando con... gente para ver si nos mandan cositas y yo las puedo regalar a vosotros. Que esa es la idea y sería lo ideal, ¿vale? Que vayáis conociendo marcas nuevas a través del canal y sobre todo que podáis y tengáis la oportunidad de tener estos productos a coste cero. A coste cero. Y que los conozcáis. Esa es la idea, ¿vale? Bueno, amigos, pues después de Valle del Genal y Traer Pirata semanas intensas vamos a minorar, vamos a bajar el pistón, señores, porque así no podemos seguir tanto estrés de trabajo y de entrenos. Pero, 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 os traigo un adelanto un adelanto de la Copa de España de Ultras que igual nos motiva a hacer y que este año todavía no sabéis la de Andalucía hemos visto que la Copa de España es el 3 de Marzo en Borrión Castellón Ah, no, perdón, perdón, perdón o sea, la Copa de Traer 8 de Julio Santa Cruz de Tenerife Blue Trail Tenerife Blue Trail Pola de Somiedo Desafío de Somiedo el 27 de Julio y la otra sería el 16 de Noviembre en Finestrat Alicante en la Costa Blanca Traer Bueno, pues es un adelantito de algo que se nos está ocurriendo y a ver cómo lo hacemos para el año que viene Chicos, pues nos vemos me voy a dar una vuelta con esta que la tengo que salga a la calle que cuando tengo los días libres me pongo muy tonto y muy remolón y empiezo a hacer el tonto tenéis que ver la cara de ella y al final no hago nada Venga gracias por todo, chicos y gracias por todo el apoyo vamos a seguir trayendo cositas para el canal interesantes que tenemos vamos a seguir